Mi nombre es Kamal Kifranco, dueño de CS Construction. Opera en todo Massachusetts y tengo ya más de, con la compañía, más de 12 años. Yo en el CUNCIGAMOLO cogí inglés a nivel universitario. Yo aprendí un poco escribir, aprendí gramática. Es un cambio porque tú aprendes, si tú te pones, tú aprendes bastante. Ahí saqué mi licencia de supervisor de construcción. En ese tiempo y sí me ha ayudado bastante. Y por eso quiero seguir estudiando y pienso en septiembre volver de nuevo a la universidad. A mí me ha cambiado mucho mi vida, económicamente, socialmente, en todos los sentidos. Tú eres el que busca la manera de progresar tu compañía. Y a mí no puedo decir que me ha ido muy mal. Entonces yo pienso que el CUNCIGAMOLO colegio comunitario ayuda a la comunidad. No tuve que, tú sabes, que pagar tanto porque ellos me ayudaron con el pago de la educación. Y yo pienso que si tú tienes cualquier clase de negocio y tú quieres que ese negocio eche para adelante, bueno, tú aprendes un poco de inglés. Y un sitio muy bueno para uno aprender inglés es CUNCIGAMOLO. 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 CUNCIGAMOLO.